Cientos de maestros del sector público marcharon en la capital de El Salvador para demandar un nuevo sistema de pensiones y mejoras salariales ante los altos índices de inflación en el marco de la celebración del Día Nacional del Maestro. Así lo firmó a periodistas Francisco Celada, secretario de la Organización del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, si me dudo. Vamos a demandar este día un nuevo sistema de pensiones, luchamos por otro programa de salud, mejores condiciones de atención a los problemas de salud y luchamos también por el incremento salarial que por ley corresponde, que debe aplicarse a partir del 1 de enero del año 2023. Apuntó que las autoridades no han establecido comunicación con los representantes del sector docente para negociar el incremento salarial tal como ha ocurrido en otros años. Además recordó que la ley que rige el sistema educativo manda revisar cada tres años el salario de los maestros y, de acuerdo con Celada, ese plazo se cumple en el 2022. A esta fecha el señor ministro de Educación no nos ha llamado para negociar el incremento salarial tal como ha ocurrido en otros años. Los maestros se trasladaron a las cercanías de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Educación para dar a conocer sus exigencias. Luego que, en septiembre pasado, el presidente Nayib Bukele se comprometiera con enviar al Congreso una reforma al sistema de pensiones, pero la propuesta hasta el momento no se haya presentado.